Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les pido la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llamaste unas amiguitas que yo voy con Banti Se te moja el Panti, me lo da de gratis Yo te como el triangulito con mi Nani Nati Tengo que ir con la Chanti, se comió todo el candy Tómate unas amiguitas que aquí estuve gratis Le doy como Kati, el Japper y no Kati Se cerraron cuando entraron Ryan y Bally En la riva se caló, regueto pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candela Las baby piden alcohol, pa' privar to' los poderes En el piso que va su rol, a que niveles de niveles Yo estoy volando en el club, baby cambia su nombre El gasto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobreza, sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las baby son putis, pero fuman como gasta Siempre original gasta Bajemos esta viaquera Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les pido la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa pussy candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin Te te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como iluminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate unas amiguitas que aquí solo es gratis Playboy como Kathy, ella es perrino, papi Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin La vida hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso lleve sudor, aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El que tú es el negocio, no importa qué piensas tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, por eso sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las baby son pupis, pero fuman como rasta Siempre original gangsta Eh, ven bajemos esta viajera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Sego fumar como rasta Siempre original gangsta Eh, ven bajemos esta viajera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Yo, 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 yo Solo te dan mi compi y tus amigas Con el sistema pa' de vitamina Saldamos los locos, mami, que esto explica En la grifas se ganó Fregue compi y geladera El party se voló Pero repartiendo candela La baby pide el alcohol Pa' cubrir todos los poderes En el piso lleve sudor Oh, 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 oh A qué niveles, qué niveles Eh, ven bajemos otro lado Eh, 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 eh No hay que conquistar el rap Eh, eh, eh Disbargamos, vamos a mutir Eh, eh, eh Si tú vienes, te bailamos, te robamos Y te rompemos ese equipo Eh, ya voy Ok Vemos tirando todo lo que se hace Ahora sí D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias por ver el video.